Buenos días Señor, un nuevo día que me regalas, gracias con toda la fuerza de que soy capaz, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar, gracias por tu presencia que me acompañara en toda la jornada, quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva, me da seguridad el saber de que tu estas a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona, te ofrezco mi trabajo de este día, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayuda a encontrar mi propia paz, que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño, ayúdame a llenarlo de entrega y amor, Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mi, descubran tu presencia y tu ternura, buenos días, Señor, un nuevo día que me regalas. Muy buenos días, mis queridos hijos, los invito para que hoy martes 4 de febrero, nos dispongamos para escuchar la palabra de Dios, nos dispongamos para que su palabra dentro de nuestra vida y la lluvia a levantar nuestra vida de tantos agobios, de tantas cosas que muchas veces nos entristecen, nos agobian, no nos dejan ser reales, no nos dejan ser auténticos, hijos de Dios. Que esta palabra de hoy nos alimente, nos fortalezca, nos acompañe y que esta palabra ante todo pueda trascender su vida hacia Él para que tú descubras que lo más importante que es Él, lo guardes como cuando guardamos la mejor joya que no quisiera que nunca se nos perdiera, que esa perla de gran valor que es su reino, lo guardemos, lo vigilemos y lo preparemos para que cuando tengamos que dar razón de Él, lo debemos a conocer a muchos pueblos que necesitan conocerlo y empezando por nuestra vida, que necesita salir de las tinieblas en las que tal vez usted y yo andamos aún sin permitirle a la luz del amor que nos transforme. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca, a la otra orilla se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando, Con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la gente que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes. Entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita cumi, ¿qué significa? Contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos acontecimientos importantes en este Evangelio de San Marcos. El primero, el de una niña que está muy enferma, que está impedida y no podía ver la gloria de Dios. Pero hay un hombre que intercede, un hombre que le implora al Señor, que le conceda la gracia a esta niña de levantarse, de recobrar vida. Y nosotros necesitamos recobrar vida muchas veces. ¿Cuántas veces seguimos por un camino que no es? ¿Cuántas veces seguimos pensando que nuestras ideas, nuestros pensamientos están bien y resultan que están contrarios al plan de Dios? Contrarios a la llamada que Dios me hace. Y hoy el Señor nos enseña que lo más importante es vivir, vivir según su corazón, vivir según su fe. Y que si nosotros tenemos fe, veremos la sanación en nuestra vida. Y cuántas veces su vida y la mía necesitan ser sanada de muchas cosas. Cada uno debe ir al fondo de su corazón y darse la mejor respuesta para descubrir si en verdad está sana o aún sigue siendo enferma o enfermo por el mundo. Y la segunda es la de esta mujer, que tenía una hemorragia, 12 años sufriendo una hemorragia. Imagínense las mujeres que han pasado por ese camino de dolor, de angustia. Pero también esta mujer tiene una capacidad de dominio, de salir de sí mismo, de quitar protocolos y tocar el manto del Señor. Y sale una fuerza exterior del Señor y es el amor de la sanación. Es la misericordia que Dios implora por sus hijos, porque quiere que todos sus hijos se sanen, que todos sus hijos se vean liberados, que todos sus hijos le puedan dar honor y gloria. Qué hermoso que nosotros también, así como esta mujer se sanó por su fe, su fe y la mía crezca como un granito de mostaza. Que esa fe mueva montañas, es decir, los corazones de muchos hombres y mujeres que necesitan ser transformados por mi fe. Que hoy, ante esta palabra, tenga un compromiso y el compromiso es que su fe todos los días va a ser grande, fuerte, alimentada por el amor de Dios. Y que la bendición del Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el amor del Señor pueden permanecer en paz. Un bonito día para todos.